¡Suscríbete al canal! Para que le sirva agua, no puedo creer lo que acabo de ver, no lo puedo creer, Chaco antes de dormir le puse croquetas y tenía muy poca agua, entonces se acabó su traste con agua y dije está jugando con el traste, pero no, ya vi lo que estaba haciendo, estaba metiendo el traste para que le sirva agua, voy por agua, porque ah bueno, él toma agua de botellón, entonces voy por agua. Agua para el Chaco, ahí está el agua Chaco, órale, voy a tomar agua. Chaco, Chaco. Si se preguntan por qué está abierto es porque le dejo abierto para que salga a hacer sus necesidades y coma y tome agua, entonces ya se mete, se duerme, si le da ganas de hacer pipí se sale y lo que escuchan atrás es todo roncando en la cama. Chaco, Chaco. Chaco.